No veréis, vete ya Son muy tristes las tardes de lluvia cuando hay soledad Infeliz, ya no está Y al marcharte se ha ido con ella mi felicidad Nube gris Compañera, si yo te contara lo que irá te va a hacer llorar Vete ya Si lo encuentras Pregunta por qué me has dejado con tanta crueldad Rasguele bonito a la guitarrona mi compa Joel No veréis, vete ya No te quedes, no ves que mi alma, mi humildo ya está Y no veo gris Ya no está Y al marcharte se ha ido con ella mi felicidad Nube gris No me gris Compañera Si yo te contara lo que irá te va a hacer llorar Vete ya Vete ya Si lo encuentras Pregunta por qué me has dejado con tanta crueldad Su compa cáncer martí Porque no hay nada Porque no hay nada Que no hay nada